¿Cuál es el mejor juego de Zombies? Cuando hablamos del mejor juego de Zombies, la mayoría te podrá decir cientos de juegos, pero hay uno en especial que está a la altura de Left 4 Dead. Se trata de Dying Light, un título de mundo abierto, en el que tendrás que hacer parkour por todo el mapa, para evitar que los zombies te maten. Pero este juego tiene un plus que lo hace más divertido. Durante la noche los infectados se vuelven más agresivos, son capaces de correr, saltar y trepar edificios. Te hace sentir como si de verdad estuvieras dentro del juego.